Simplemente tratar de seguir incentivando que los chicos fundamentalmente se vengan a vacunar. Sorprendido la cantidad de chicos que vienen. Y la verdad que eso nos satisface a nosotros también. Porque es la franca etaria por ahí que todavía no ha excedido a vacunarse. Pero es importantísimo para lo que viene, porque estamos muy esperanzados que esta pandemia termine. Ya tenemos que hablar de la pospandemia, qué vamos a hacer, hay que reactivar la economía. Puntualmente hoy lo que estamos viendo más que lo que viene la gente es vacunación. También realizamos otras actividades, hacemos también vacunación calendario para completar esquemas, pediátricos, adultos también, gripe, neumonía. También estamos con atención médica, tenemos dos médicos generalistas. Y también estamos realizando hisopados nasofaringios, tanto para personas con sintomatología como no de COVID. Muy agradecidos al Ministerio de Transporte, a Trenes Argentinos y a Salud de la provincia. Es muy importante la llegada de este tipo de apoyo.